... ... ... ... Gago, gago para Pavón, Pavón, Pavón que va a hacer Pavón, Pavón, para Benedetto, 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 Gandalo, Gandalo, Gandalo... ¡Gol! ¡Gol! Debeca, 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 deBenedetto que casi no lo grita porque es contra este club. arrancó un gago, pasó por el pavón definió Bárbaro Benedetto señoras y señores, Boca puntero solo del campeonato Boca 1 Arsenal 0 muy buena presión en campo rival y hablábamos justamente de ese espacio que se genera entre la defensa y los mediocampistas Boca presionó, salió rápido alargaron para Pavón Pavón ya lo tenía en el radar a Benedetto Benedetto venía con la inercia, con el envión por eso gambetea así venía con la carrera ante un defensor estático un simple toque hacia un costado y una definición Pavón, Peruzzi acompaña a Benedetto atención que va Barrio Benedetto Gol 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 de Boca el goleador de Boca el goleador del campeonato el Pipa el Pipa Benedetto dice que Boca le está ganando Arsenal por 2 a 0 que Boca es puntero absoluto del campeonato bien por Wilmer Barrios muy bien Barrios se reconectó Boca en los últimos minutos y nuevamente en las mismas circunstancias un jugador que escapa que consigue un espacio libre un desarreglo continuo cuando sucede esto cuando se le escapan las marcas individuales son persecuciones abandonan lugares estratégicos para defender y de pronto se pasa un hombre y se encuentra Ventancur irá para Ventancur o no Fabra y el centro para Benedetto mira 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 cantalo 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 Gol, 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 boca de boca de boca del pibe, que no lo va a olvidar jamás, que no lo va a olvidar en su vida, primer gol en primera, con la camiseta de boca, la noche del debut, señoras y señores, boca 3, Arsenal 0, lo contaba la torre, lo vio bien de entrada el pibe, marca el tercero, boca 3, Arsenal 0, Maroni, nunca más lo va a olvidar en su vida. Yo creo que Guillermo tampoco, que gol, que gol hace, como la calza justo, pleno empeine, hay un desmarque de Benedetto que le posibilita el espacio, llegó silenciosamente a la zona, como invitado, y le pega un derechazo ante un Arsenal que da todas las facilidades, y este pibe no se lo va a olvidar más, y yo creo que Guillermo tampoco.